Mi nombre es Patrick Martin y estoy chef de cocina y en la OIEC estoy en el decano, encargado de la carrera de gastronomía. Lo que vamos a hacer el día de hoy es un salmón al estilo arenqué con ensalada de papas tibias. Es una receta francesa que vamos a hacer con un salmón de océano atlántico, pero aquí en México vamos a adaptar con un salmón de otro tipo. El concepto de esta receta es un concepto de utilizar un salmón fresco para cocinar de la misma manera que los pescadores hacen con el arenqué. El arenqué es un pescado que está conservado en sal con mucho tiempo y vamos a hacer la misma cosa ahorita con el pescado, pero en aceite. Es una receta muy fácil que podemos utilizar como botana, como amusebuche o como una entrada. Esta receta en Francia es como una receta de familia, pero también es una moda de servir un bistro. Un bistro parisiano o de la región de Lyon o de diferentes regiones de Francia. Vamos a utilizar los mismos productos y ingredientes que utilizamos para comenzar el arenqué. Un bistro parisiano o de la región de Francia. Están zanahoria, cebolla, peladas, chalotes, peladas también, ajo. Después vamos a utilizar tomillo fresco y laurel. Vamos a utilizar el producto principal, evidentemente el salmón. Es un salmón fresco que tiene la piel aquí completamente sin escamas. Para la ensalada de papas vamos a utilizar papas frescas secas de México que pueden ser de otras partes del mundo. Pero cualquier tipo de papas puede funcionar en esta receta. Y vamos a hacer también una vinagreta con mostaza de Dijon. Esta es de Francia, por favor. Y también pimienta negra y sal de mar. Con aceite de oliva para dar un sabor un poquito más fuerte a nuestro salmón. Vamos a utilizar también sal de mar para sazonar la cocción de las papas. Son los productos que vamos a utilizar. Y al final vamos a hacer una sorpresa para hacer una salsa aparte para el salmón, que normalmente no es clásico, pero vamos a dar una toca moderna. Vamos a empezar con la cocción de las papas. Las papas en agua fría, las papas con la piel. Cocimos las papas con la piel para evitar que la papa sin piel absorbe el agua y tenga mucha humedad. Vamos a hacer una cocción que se llama en la cocina clásica cocción a la inglesa. Cocción a la inglesa quiere decir cubrir el producto que vamos a cocer con agua. Vamos a agregar sal de mar para el sazón y dejar aproximadamente 25 o 30 minutos para cocer la papa. Pero a punto para que la papa no esté en puré. Necesitamos la papa bien cerrada. Ahorita, esperando que la papa esté cociendo, vamos a hablar de la receta del salmón. El salmón es la etapa la más larga de la receta porque necesita al menos dos o tres días de marinada antes de servir. Pero se puede quedar una semana o dos semanas sin problema con la marinada que vamos a hacer. Pero dos días es el mínimo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el salmón que está limpio. Vamos a tomar la guarnición de zanahoria, la guarnición de cebolla y la guarnición de ajo. Vamos a emincar. Emincar quiere decir cortar la zanahoria para hacer la guarnición de manera fina. Eso se llama emincar. Es el temario culinario para decir cortar una verdura en general de manera muy delgada. Es importante no cortar los dedos porque no está en la receta. Disculpe, disculpe. Ok, aquí tenemos la zanahoria. Vamos a quedar solamente la zanahoria que tiene un buen tamaño. Ahorita vamos a pasar a la cebolla. La cebolla es la misma cosa. Vamos a emincar la cebolla de esta manera. Vamos a cortar en dos y dos y después emincar. De la misma manera que hacemos zanahoria. So, emincar es un temario culinario que está muy utilizado en la cocina para cortar las verduras. Ok, aquí tenemos zanahoria emincar, cebolla emincar. Ok, ahorita vamos a pasar al ajo. Ajo, misma cosa. Vamos a emincar el ajo para dar un sabor un poquito más fuerte a nuestro salmón. El salmón es un buen pescado para hacer este tipo de receta porque tiene mucha grasa natural. La grasa natural con esta receta con una marinada de aceite de oliva con una guarnición de verduras va a dar un sabor muy fina, muy buena. Regresamos ahorita con el salmón. Vamos a tomar la zanahoria aquí. Vamos a cubrir el salmón con las cebollas también, aquí. Vamos a tomar todas las verduras. Agregamos en el bol. Y ahorita tenemos el salmón, tenemos la guarnición de zanahoria, cebolla, ajo emincar. Ahorita vamos a agregar aquí el tomillo y la orel. Tomillo fresco aquí y algunas ollas de la orel aquí en el arriba de la guarnición. ¿Qué es lo que provoca el tomillo y la orel? Tomillo y la orel provocan un sabor. La mezcla de cebolla, zanahoria, ajo, tomillo y la orel fresco provocan más sabor para el salmón. Más sabor en la boca cuando vamos a probar la receta más tarde. Pero si ustedes quieren podemos agregar romero, podemos agregar más albahaca, podemos agregar más hierbas secas para dar más sabor. Pero la receta original del arenque es como eso. No hay más o diferentes hierbas. La cosa es como la cocina moderna, podemos hacer una otra versión y podemos agregar hierbas diferentes. Después, la cocina es una receta tradicional. Pero ahorita podemos, con creatividad o por el gusto, agregar hierbas que queremos. No hay problema. Tú tienes también una receta del mismo tipo, donde podemos marinar con sal de mar y azúcar. Se llama Gravlax. Se podemos hacer muchas cosas, pero el día de hoy, como es al estilo arenque, seguimos una receta básica, pero muy antigua, pero que vamos a presentar de una manera más moderna. Ahora vamos a tomar, muy importante, pimienta negra molida. La pimienta negra, en comparación con la pimienta blanca, en grano, es más fuerte y da más sabor. Vamos a tomar el sal, el sal de mar en grano, que vamos a molidar también, aquí. Y ahorita vamos a cubrir la guarnición y el salmón con el aceite de oliva. Y vamos a guardar, a quedar en el horno, en el horno, disculpe, vamos a quedar en el refrigerador durante al menos dos días. Y si se pasa una semana, está súper bueno. Dos semanas, está muy bueno. La cosa es que el concepto de esta receta, que está muy antigua, es que el aceite es un poquito con sal, es un conservador. Y con este conservador podemos quedar el salmón mucho tiempo. En ahorita tenemos el alimento principal, completamente listo. Vamos a cubrir con un plástico, un papel plástico, y vamos a poner en el refri por al menos dos días. ¿Qué vamos a hacer ahorita? El salmón con la guarnición está enmarinada en el refrigerador durante al menos dos días. Las papas están cociendo. Ahorita vamos a hacer la vinagreta. La vinagreta vamos a empezar con un echalotez que vamos a hacher. Hacer quiere decir picar. Vamos a hacer la echalotez muy fina. Y esta echalotez es una guarnición de la vinagreta. La misma cosa para la vinagreta. Si hacemos la vinagreta uno o dos días antes, está mejor porque la echalote puede dar más tiempo para dar el sabor a la vinagreta. Se le llama hacher, tenemos una echalotez muy, muy fina. Vamos a agregar, es la base de la vinagreta que vamos a hacer al día de hoy. Normalmente una vinagreta clásica es solamente vinagre aceite. Una cuchara de vinagre tinto, blanco, cualquier tipo con tres cucharas de aceite, sal y pimiento. Es la vinagreta clásica. Pero ahorita, el día de hoy, vamos a hacer una vinagreta con más sabor, con echalotez, ajo picado y también un poquito de mostaza de Dijon. Ahora, tenemos las echalotez picadas, aquí. Vamos a poner en el bol. Voy a poner un poquito de ajo picado, de la misma manera que las echalotez, aquí. Ponemos, voy a poner también un poquito de perejil, perejil picado, perejil fresco picado, aquí. Son echalotez, ajo, perejil. Ahorita vamos a agregar la mostaza de Dijon. La mostaza de Dijon la agregamos al gusto. Voy a poner dos cucharas bien llenas, aquí. Vamos a agregar la pimienta negra molida. Este tipo de vinagreta podemos quedar, misma cosa, durante una semana, pero afuera del refri. Aquí estamos en Los Cabos, es mejor de quedar en el refri porque es muy caliente, pero en un país con una temperatura, un clima medio, guardamos afuera del refri porque el aceite va a se congelar. Ahorita tenemos chalotez, ajo, chalotez aquí, ajo, perejil, mostaza. Vamos a agregar el vinagre de vino tinto. Vinagre de vino tinto. Aquí. El vino tinto da un sabor también muy fuerte, da un sabor muy particular en una vinagreta. Podemos utilizar vinagre de vino blanco o vinagre de manzana, pero aquí es una receta clasicasso. Vamos a utilizar el vinagre de vino tinto. Tenemos un batidor, un globo, vamos a mezclar todo. Y ahorita vamos a agregar aceite de oliva. ¿Qué podemos hacer? Si el pescado tiene dos días, podemos utilizar el aceite de la marinada para hacer la vinagreta. Como ahorita estamos con la marinada en el refri, vamos a utilizar un aceite de oliva. Podemos también utilizar otro tipo de aceite, pero el aceite de oliva con un pescado da un sabor un poquito más fuerte y un sabor con un gusto completamente diferente. Ahorita tenemos la vinagreta. Se llama una emulsión. Hacemos una emulsión porque mezclamos todo para montar. En la cocina que hacemos todo el tiempo y que debemos hacer es probar. Probar para saber si tenemos el sabor que queremos. Ahorita está bien. La vinagreta está lista. Voy a poner en el lado. Y ahorita vamos a regresar a las papas. Para ver si una papa está cocida, tenemos un cuchillo. Y con el punto de cuchillo damos la papa. Si el cuchillo quita la papa sin problema, es que la papa está cocida. Ahorita vamos a quitar, a sacar las papas de la agua caliente. Y vamos a pelarlas antes de hacer la ensalada. Ahorita vamos a pelarlas papas. Ahorita vamos a pelarlas papas. En las papas tienen mucha fécula. Y esta fécula está abierta porque está caliente. Lo que vamos a hacer es poner las papas en ruedas en la vinagreta. Para que las papas puedan absorber con la fécula la vinagreta y dar un sabor diferente a la papa. Si hacemos este tipo de marinada con una papa fría, cocida fría, no vamos a obtener el mismo resultado porque la papa está cerrada y no puede absorber la vinagreta. Voy a cortar la papa en dos. Y una otra vez, es muy importante que la papa esté cocida pero al mismo tiempo que esté enterrada. Porque si pasamos de cinco minutos la cocción o demás, vamos a obtener una puré. Si tenemos una puré, no podemos hacer la receta que queremos hacer. Ahorita voy a... Se puede ver cuando yo corte la papa que tiene finalmente como la fécula. Cortamos la papa de esta manera muy rápidamente. Y vamos a poner las papas directamente una a una en la vinagreta para hacer la marinada. Es una operación que no es una obligación en esta receta clásica, pero que en la versión moderna es mejor un tema de sabor. Ahorita tenemos la vinagreta, tenemos las papas en la marinada con la vinagreta. Vamos a regresar al producto principal que está el salmón. El salmón que tiene ahorita dos días, casi tres días de marinada. Y voy a demostrar cómo es el salmón ahorita. Que en el día primero el salmón fue súper rojo, que tiene una color bien roja. Ahorita con el aceite la color está diferente. Porque la marinada empieza a cocer un poquito el salmón. Ok? Tenemos el salmón de esta manera. Vamos a quitarle del bol y vamos a cortar para hacer la presentación. Aquí vamos a decir que es familiar. Vamos a decir que aquí son botanas. La mesa, algunas personas pueden compartir. Y aquí es para una persona nada más. Que eso vamos a hacer tres presentaciones diferentes. Ok? La primera presentación vamos a hacer privada. Necesitamos recordar que es una entrada. Una entrada para un pescado necesitamos 60 gramos. No más. De 40 a 60 gramos para una entrada. De 120 a 140 gramos para una plato fuerte. Pero esta receta no es un plato fuerte. Porque es muy, la sabor está muy fuerte. Y 140 gramos. Yo no pienso que una persona pueda comer todo. Ok? Ahora que vamos a hacer ahorita. Vamos a sacar el salmón de su marinada. Aquí. Aquí. Vamos a poner en él, en la tabla. Tomar un cuchillo. Aquí. Y voy a cortar el salmón de esta manera. Ahora. El salmón no tiene nada de huesos. De espinas. Ok? Y vamos a tomar este salmón. Aquí. En el platillo. Aquí. Vamos a agregar un poquito de la guarnición de zanahoria, ajo y cebolla. Vamos a agregar un poquito de pereil picado. Y para la decoración, vamos a agregar un poquito de la oreja que sirve a la marinada. Ahora. Seguro que no vamos a comer este parte. Es solamente para la decoración. Aquí tenemos un platillo clásico del salmón al estilo arranque. Vamos a hacer la presentación con sobre el formato de botana. Vamos a tomar las papas. Puede ser con un coctel, durante un coctel, un bufete, una cena, una comida. Es muy abierto. Pero la cosa es que vamos a hacer una presentación un poquito diferente. Uno a uno. También. Pero para diferentes personas en el mismo platillo. Vamos a decir que es la cocina más moderna. Pero al final utilizamos los mismos ingredientes, las mismas recetas para hacer una presentación diferente. Vamos a cortar el pescado. Y aquí voy a cortar el pescado, el más pequeño, aquí. Y vamos a presentar allá, de esta manera. En lugar de poner arriba, vamos a poner en el lado. Para hacer más coloración. Ahorita voy a agregar un poquito de salsa. Un poquito de vinagreta. Arriba, aquí. Aquí. Para dar más sabores. Y vamos a utilizar la guarnición de zanahoria y cebolla. Porque está muy bueno también para comer. Aquí arriba del salmón. Ahora voy a utilizar un otro producto que es la cebolla morada. La cebolla morada es una cebolla de color que tenemos aquí. Y para hacer color y dar más cruciante a la receta, voy a agregar un poquito de eso. Emase. De esta manera. Y vamos a agregar directamente aquí para la decoración. Pero también para la sabor y para el gusto del platillo. Agregamos también un poquito de périgil. Aquí es como una musbuche, una botana. Esta es la misma receta de salmón al estilo de arranque. Para tres personas que compartan en el mismo platillo. Aquí vamos a decir la versión familiar. Es un platillo para dos personas. Es para la San Valentín. Vamos a decir en febrero, 14 de febrero. Y vamos a poner también las papas en el fondo, en el fondo del platillo. Entonces, en algunas familias, lo que hacemos es en Francia o en el norte de Europa. Es tomar el pescado en una terrina más grande y poner con capas. Capas de salmón o de arranque. La guarnición de zanahoria, arroz y cebolla. Ok. Y hacemos las capas altas, la altura de la terrina. Ahora, vamos a cortar el salmón de la misma manera. Aquí es un platillo, vamos a decir, que los pueden comer durante el aperitivo. Un aperitivo solamente con botanas. Es este tipo de recetas que podemos hacer, presentaciones que podemos hacer aquí, de esta manera. Vamos a agregar también las zanahorías y cebolla. Vamos a agregar un poquito de aceite de la marinada. Vamos a decorar con el tomillo, disculpe, el laurel. Y vamos a servir de esta manera en el medio de la mesa. Ahorita tenemos el platillo para dos personas, para un aperitivo. Esperamos que ustedes gusten la receta de la OIC de salmón al estilo arranque. Si ustedes quieren conocer más de la cocina, más de la gastronomía, ustedes están bienvenidos, bienvenidas cuando los quieren, para seguir la carrera de gastronomía de la OIC. Esta es una de las recetas que hacemos en la materia de cocina francés, pero la carrera está muy abierta para la cocina internacional y mucho más materiales a descubrir. Y ahorita es una toca que nos podemos hacer aquí en la OIC de Los Cabos para ustedes. Y buen apetit. Y yo espero que vamos a vernos muy pronto. ¡Gracias por ver el video!